Técnica para eliminar aquello que ya no deseamos. Bienvenido a un nuevo día de práctica. Durante las siete sesiones de meditación de esta serie, vas a llevar a cabo una variedad de prácticas meditativas y de observación que te van a ayudar a mantener la mente centrada y en calma, lo que va a aportar mejoras en todos los aspectos de tu vida, desarrollando una mayor autoestima y con ello mejoras en la relación contigo mismo. Vas a adquirir también un mayor bienestar, detectando y eliminando la ansiedad y las preocupaciones, con solo comprometerte diez minutos diarios para practicar estas sencillas técnicas que vas a poder usar durante toda tu vida. Comencemos. Siéntate en una posición cómoda, con la columna vertebral alargada. El objetivo no es quedarse dormido, sino permanecer despierto y concentrado. Cierra los ojos y observa tu respiración, disminuyendo poco a poco el ritmo con cada expiración, alargando la respiración cada vez un poco más que la anterior. Siente cómo se va relajando el cuerpo y la mente al observar la respiración. Permite que ocurra mientras respiras lentamente, manteniendo tu postura. observa cómo tu abdomen se expande al inspirar y cómo se relaja al expirar. Mientras observas tu respiración, toma conciencia de tus pensamientos. Y al expirar, deja marchar aquellos que ya no necesites o que te impiden ser feliz, viendo cómo salen hacia el exterior con cada expiración en forma de un humo oscuro que se disipa en el exterior. y respira al expiración. Observa cómo entra la luz a través de tu nariz, trayéndolo nuevo. Al respirar, observa cómo aquello que ya no necesitas sale, dejando que se marche suavemente, sin dolor. Sigue respirando de forma relajada y continúa en cada expiración, dejando marchar aquello que ya no necesitas o que te impide ser feliz. En forma de ese humo oscuro, que cada vez se va volviendo más claro. Siente cómo tu cuerpo se va relajando más y más con cada respiración, soltando lo viejo y dejando entrar lo nuevo en forma de luz al inspirar. Observa cómo tu mente se va quedando cada vez más en calma, más relajada. Experimenta un reconfortante estado de bienestar y siente que todo está bien. Disfruta durante este rato de observación y vuelve a tu respiración una y otra vez. Notando ahora cómo en cada inspiración tu abdomen se expande y cómo al expirar tu abdomen se relaja, siendo consciente del aire que entra. En este momento piensa en algo por lo que estés agradecido hoy en tu vida. Puede ser cualquier cosa, grande o pequeña, un objeto, una persona, un suceso. Estás llegando al final de esta meditación. Así que respira profundamente. Inspirando. Y expirando una vez más. Y quédate en calma. Deja que tu mente y tu cuerpo estén tranquilos, relajados. Y permítete disfrutar esa sensación por unos instantes. Hoy has practicado una técnica básica esencial. Sigue practicando para profundizar sobre esta técnica. Y aprender cómo y cuándo puedes usarla. Para hacerte sentir en calma. Menos ansioso. Y así mejorar tu vida. Para terminar. Mueve los dedos de las manos y de los pies. Estírate con todo cariño y respeto. Y abre los ojos suavemente. Quédate con este sentimiento de calma durante el resto del día. Mueve. 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 Mueve.